Porque este pueblo ya ha elevado una conciencia que le permite entender que solo un pueblo que se moviliza de manera consciente, que tiene claridad ideológica, que entiende quién lo agrede y quién lo protege, pero que lo expresa de manera permanente en la calle, es capaz de garantizar la paz, es capaz de asegurarse su derecho a vivir en armonía, con buena convivencia ciudadana. Por eso es que el pueblo venezolano, ante cada amenaza del imperialismo norteamericano y de sus voceros aquí en el país, nos fortalece, nos alimenta la espiritualidad, fortalece nuestra capacidad organizativa, nuestra capacidad de movilización, eleva nuestra conciencia, promueve la unidad de los patriotas para poder garantizar nosotros, seguirnos manteniendo en estos 20 años de Victoria en Victoria.